La Escuela Hogar en Ponferrada pasa a la historia. Han sido casi cuatro décadas de ayuda a familias necesitadas, de formación en valores, en convivencia y en la socialización de menores de toda la comarca de El Bierzo. El 23 de junio de 2021 será recordado como la fecha en la que se ha clausurado este centro hogar, que antes hacía las veces también de educativo, aunque ahora los escolares realizaban sus cursos en otros colegios de la capital herciana. Se cierra no sin temor, sin indignación y con la añoranza de tiempos pasados. Lunes 21 de junio de 2021. La comunidad educativa de la Escuela Hogar de Ponferrada es convocada a las puertas de este singular centro de auxilio a familias. Se les ha comunicado la clausura del centro, nacido en los años 80, sin alternativa habitacional, con la misma figura que la existente en la actualidad, una escuela hogar. Un portavoz de los profesores explicaba así esta circunstancia. El miércoles finiquitamos. ¿Y qué va a pasar? Pues será la providencia quien lo diga, porque nosotros no tenemos ni idea. La única comunicación ha sido telefónicamente, no sé si lo ha dicho alguno de mis compañeros, que se cerraba la escuela hogar y no sabemos absolutamente nada más. Es decir, nos dieron la directriz de que se lo comunicáramos a las familias pertinentes, que nos pusiéramos en contacto con los servicios sociales pertinentes y hasta ahí. Nosotros, los profesores, tenemos la suerte de tener plazas en propiedad. Cada uno nos reubicarán a nuestro puesto y el personal laboral se va al paro. Los chavales, me imagino que volverá cada uno a su casa porque no existen, tengo que decirlo muy alto, en León otro centro de estas características. No existe. Había una escuela hogar en León que cerró hace como siete años. Entonces, algo similar, una especie de recurso puente como este, no hay, no hay. Con lo cual, hombre, tendrían que esto contestarlo los servicios sociales, pero es que la única alternativa es que estos chavales vuelvan para sus casas, nada más. El equipo de gobierno de Ponferrada mostraba su sorpresa después de haber mantenido un encuentro telemático en plena pandemia en el mes de marzo de 2021 con la Consejería de Educación y supuestamente con un compromiso de que el cierre de estas instalaciones, que se van a dedicar a una residencia de estudiantes del campus de Ponferrada de la Universidad de León, tendría una alternativa en el Colegio Luis del Olmo. Un colegio ya cerrado, que se podría reutilizar con una inversión de 1,5 millones de euros para rehabilitar este espacio en el que muchas familias encuentran el amparo suficiente ante sus circunstancias íntimas y personales que no les permiten llevar a cabo, en las mejores condiciones, sus labores como familiares y tutores de estos menores. Y digo que con sorpresa, porque en esa reunión, y además por parte de la consejera, se planteó así desde el principio, que ambos temas habían ido siempre conjuntamente y que por supuesto que daban el visto bueno a que se hiciera la residencia universitaria, el colegio mayor aquí, pero que al mismo tiempo se iba a hacer una inversión en el Colegio Luis del Olmo, inversión por un importe de 1,5 millones de euros. Compromiso rubricado o no, lo cierto es que la Consejería de Educación, a través de la Delegación Territorial de la Provincia de León, ha confirmado que la Escuela Agar cierra de cara al próximo curso. Según la Junta, son 11 los escolares afectados, que ya están recolocados en un plan para nuevas residencias o se les va a facilitar el transporte en el caso de que vuelvan a sus domicilios. Solo son uno o dos casos concretamente. Los trabajadores regresan a sus plazas. La decisión se adopta, según la Junta de Castilla y León, porque en este centro ya no había clases, la escolarización ordinaria desde hace años ya se estaba dando en otros centros educativos de Ponferrada y que para la Universidad de León es un espacio con un convenio afirmado entre las partes, Ayuntamiento y Universidad de Leonesa, para construir la residencia universitaria. Hacer una redistribución interna y, por ejemplo, la creación de un salón de actos ya de una cierta capacidad. Pero para las familias de los menores que se encontraban en esa escuela hogar, las noticias son confusas, no se les han comunicado, dicen a tiempo, y temen que el futuro de los niños no sea el deseado por sus propios familiares. Pues que nos cierran la escuela hogar, vamos, nos echan, como quien dice la cosa. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos, eso queríamos saber, queríamos saber lo que va a pasar con estas familias que convivimos allí. La Junta de Castilla y León, la Universidad y el Ayuntamiento de Ponferrada. Y llegó el día 23 de junio de 2021 y a primera hora de la mañana en la capital de la provincia, representantes de la Junta de Personal Docente de León se concentraron frente a la delegación del Gobierno Autonómico protestando por el cierre de la escuela hogar en Ponferrada. Criticaban que la consejera Rocío Lucas incumpla, dicen, el acuerdo al que se llegó hace meses y que comprometió un nuevo espacio. Se atienden, según esta Junta de Personal, no a 11 sino a 18 alumnos y alumnas, aunque más allá del número entienden los indicados reivindicativos que el servicio es lo más importante, que se mantenga. El enésimo golpe a la educación pública, pues desaparece un servicio público educativo para un alumnado vulnerable, tanto en el Bierzo como en el resto de la provincia. Es una herramienta, este centro ha sido y es y esperemos que siga siendo una herramienta contra el absentismo escolar y contra el abandono temprano del alumnado en exclusión social. 23 de abril de 2021, caras de tristeza, dolor, recuerdos, rabia. Momento en el que las familias, escolares y profesorado habían sido notificados para extraer sus enseres y pertenencias personales de un inmueble que durante 39 años ha sido un verdadero refugio para familiares y menores. Mayormente triste y decepcionada por la forma en la que lo han hecho, vía teléfono, un aviso por teléfono, nada más. Y bueno, sí que he estado hablando con el responsable de la decisión de la Junta de Castilla y León y he insistido muchísimo en la necesidad de atención a estas familias en este régimen que no pierden la custodia las familias, pero tienen una vida regular durante la semana y que no existe ningún centro más que este y que es muy importante que se mantenga este servicio social. Lo único que me han respondido es que van a intentar dar solución individualmente a cada familia en función de las necesidades que tenga cada caso, que están en ello, que están trabajando, pero que estas familias pasarán a pertenecer de la Consejería de Familia y no de la Consejería de Educación. Muy triste, para mí personalmente es muy triste porque llevo 15 años aquí. Ha sido una vivencia, pues muchos de estos casi son de mi familia. Algunos los he visto crecer y ya porque no hay milis, sino bueno, pues casi despedirlos para ir a la mili. Algunos han estado 8, 9 años, han entrado con 7, 8 años y han salido con 18. Porque aquí, una vez que acababan incluso la enseñanza obligatoria, pues podían seguir haciendo algún grado medio, bachiller y bueno, en fin, pues sí que son unos sentimientos encontrados. Son parte de mi familia, la verdad. Y bueno, pues a mí me da mucha pena por ellos porque bueno, es una situación muy complicada en la que el futuro por lo menos a corto plazo que les espera. No sé, no sé, no sé cómo, qué les deparará, la verdad. Momento triste en la vida de estos profesionales del sector educativo. También para padres y madres que dicen adiós a un espacio de ayuda. Bueno, pues un poquito decepcionados porque aparte no nos han avisado. Nos avisaron el mismo día. Entonces, pues a ver, no sabemos qué va a pasar ahora. No sabemos las alternativas que nos van a dar. Dicen que va a ser para tutelados, pero para tutelados no es una opción. Y también jornada de despedida irremediable de una convivencia para los menores. Que no quiero que se cierre la escuela hogar porque aquí tengo compañeros que quiero, que me adoran y prefiero que no cierre la escuela hogar. Y para un personal laboral que despide una época de su vida y que teme no poder conseguir un nuevo trabajo con más de 60 años. Muchas experiencias, muchas alegrías, tristezas también, pero bueno, más alegría que tristezas. Sobre todo con los niños, que nos dan alegría aquí en esta escuela. Porque ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Y nos da muchísima pena que estos niños se tengan que marchar. Igual que nosotros, pero bueno, yo después de 18 años, ¿quién me va a llamar a mí que 62 años? ¿Nadie? Pues mal, mal, porque después de casi 12 años aquí, mi compañera casi 18, ella ha venido de refuerzo este año, él lleva 11 casi también como cocinero, pues nos quedamos en la calle. Nos quedamos en la calle y los niños. A nosotros también nos importan mucho los niños porque son como nuestros. Somos todos una familia. Y hay mucha necesidad y hace mucha falta un centro como este para que estos críos estén bien atendidos y tengan algo más que no o sus casas o con sus padres o sin sus padres. Algo intermedio. Y ya los veis como están. Sus experiencias personales, sus emociones, son un claro ejemplo de lo que se ha vivido en la escuela hogar durante 39 años. Generaciones de niños y niñas que han encontrado en una institución académica y a la vez social que ha marcado el devenir de cientos de personas en la comarca de El Bierzo. Gracias por ver el video.